Iniciamos haciendo una división en la mitad de la cabeza hasta la corona y otra en forma horizontal por mitad de ceja en ambos lados. Y con este cabello haremos una coleta a cada lado. Ahora tomamos un limpia pipas de color negro y enrollamos la punta sobre la liga. Luego dividimos el cabello de la coleta en dos y comenzamos a tejer una trenza dejando como un cadejo el limpia pipas. Al final sujetamos con una liga. Con la otra coleta hacemos el mismo proceso. Luego tomamos una de esas trenzas, la doblamos de esta manera. Enrollamos la punta para sujetarla. Y al final la fijamos con ganchos y le daremos la forma de oreja de gato. En la otra coleta hacemos el mismo proceso y le damos la forma de oreja. Ahora pasamos para la parte de atrás y vamos a tomar dos mechones de cabello los cuales peinamos muy bien. Luego tomaremos una liga grande y vamos a unir los dos mechones y los amarramos. Enseguida tomamos una dona delgada de color negro y la colocamos encima de la liga. Posteriormente tomamos otra dona pero grande y la colocamos en esta misma parte. Y sacamos todo el cabello por el centro. Luego dividimos este cabello en dos para distribuirlo por encima de la dona y lo peinamos para cubrirla. Después tomamos una liga grande y la colocamos de esta forma. Enseguida cogemos un mechón de cabello y le daremos vuelta alrededor de la dona el cual lo vamos a sujetar con una horquilla. Si te gustó este video házmelo saber con una manita arriba y apóyeme compartiéndolo para que otras personas conozcan este canal. Posteriormente tomamos un par de ojos móviles y los pegamos en la parte superior de la dona. Luego cogemos un limpia pipas de color rojo y le damos forma circular. Este lo vamos a colocar en toda la mitad de la dona. Después tomamos un limpia pipas negro y lo doblamos por la mitad de esta manera. Luego le daremos una forma de gancho a cada esquina y nos quedará el hocico. El cual lo colocamos en esta parte. Para la lengua del gato utilizaremos un limpia pipas de color rojo el cual doblamos en cada esquina. Y dejamos cierto espacio de limpia pipas para introducirlo en la dona. Y para los bigotes vamos a utilizar un limpia pipas de color blanco el cual lo cortamos en seis partes iguales y los introducimos alrededor de la dona. Y es así como nos ha quedado este lindo peinado divertido de gato ideal para el día del niño, Halloween o para cualquier motivo que se requiera. Te invito a que pases a ver este video. Te lo recomiendo. Es muy interesante. Hasta pronto. Te lo recomiendo.